Me aconseja que me dejes y no olvides que no lo quiero jugar, yo lo dejo y que haces bien. No hagas lazo hacia atrás de mi policía es bonito, aunque sea mayor que tú, mi vida se necesito. Yo me enamoré de ti, son los dos años que tienes, que es un delito de querer, pero es una pena de muerte. Yo me enamoré de ti, son los dos años que tienes, que es un delito de querer, pero es una pena de muerte. Yo me enamoré de ti, son los dos años que tienes. Yo me enamoré de ti, son los dos años que tienes. Yo me enamoré de ti, son los dos años que tienes. Yo me enamoré de ti, son los dos años que tienes. ¡Gracias!